Jocelyn Flores del Club Chacales se encuentra con nosotros en este momento. ¿Cómo estás Jocelyn? Bien, feliz porque hemos ganado y también agradezco a las chicas, a cada una por sus esfuerzos que pusieron en la cancha y así pudimos hacer el balco. ¿Y cómo ves la Copa Tauichi en su versión 2019? Lo veo bien, ya que da oportunidad a varias chicas de participar en varios equipos y para que cada una demuestre lo que sabe. Muy bien, metiste gol. ¿A quién va dedicado? Para mi equipo. ¿Qué le decís a todas las chicas? Que se esfuercen y que podemos ganar y que tenemos esperanza todavía. Muy bien, nosotros en nombre de Fútbol Conecto agradecemos por la entrevista y esperamos que sea una Copa a favor de ustedes. Muchas gracias.